¿Nomorao? Pónganle porque fijo ya nos tienen No, no creo Ya no están cambiando tanto Sabes que nadie cayó Ya no están cambiando tanto los bunkers El depresión tal vez sí, bueno no Pónganle por la zona, pónganle por la zona Estos madres entran por primera vez acá Sí, eso es verdad Cuidado, cuidado, cuidado Madre, que se mueren Que se mueren Porque cuando usted empuja a las puertas Cuando está en movimiento los matan Y ni siquiera los mandan al... Oye, ya se ve Ey, pero ey, se va Pero di playa Es que no me dan ni verga Bueno, no puede agarrar nada yo Ah, ya, ya ya